Hola, en este video te voy a enseñar cómo ganar dinero con Shopify. Mi nombre es André, llevo más de dos años haciendo comercio electrónico y marketing digital y he visto muchos videos en internet donde las personas les enseñan a cómo hacer Shopify Dropshipping o Dropshipping en Shopify, pero hay muchos videos que ya están desactualizados. Y si tú de verdad quieres ganar dinero en el 2019, hay muchas estrategias que ya no funcionan y las voy a mencionar en este video. También les quiero enseñar lo que sí funciona y los nichos de mercados con mucho potencial para que puedan generar los ingresos que quieren. Porque hay, por ejemplo, nichos como el de relojes o las metodologías de Free Plus Shipping o gratis más envío que ya no funcionan. Y esto se debe a que el consumidor se ha vuelto mucho más inteligente y ya conoce todas las metodologías y los tipos de mercados y cómo funciona este modelo. Por lo que les quiero enseñar que principalmente tienen que seguir unos tres pasos. Primero, elegir un nicho. Este nicho debe ser preferencia un nicho apasionado. Un nicho apasionado, por ejemplo, puede ser la mascotas. Y les recomiendo que un ejemplo, por ejemplo, un nicho muy bueno es que vayan a una subcategoría. Es decir, una raza de mascotas. Esto nunca lo van a escuchar, pero bueno, es un secreto. Mi primera tienda con la que hacía ventas y luego, en verdad, pude escalar. Incluso lo que pude hacer es hacer ventas con tráfico gratuito. Era una tienda enfocada al nicho de mascotas, pero específicamente perros y específicamente una raza. Entonces, lo que les quiero decir es que hoy en día ya no funcionan las páginas. Me acuerdo hace como cuatro o cinco años cuando la publicidad era muy barata. Yo sé mucho de Facebook Ads y todo el tema de publicidad porque soy dueño de una agencia de marketing digital y tengo mucha experiencia haciendo anuncios en Facebook. Entonces, antes era muy fácil hacer anuncios, muy fácil lograr ventas con una tienda o una marca que no se veía tan profesional. Era cuestión de poner un par de productos y era suficiente. Hoy en día lo que tienes que hacer y es muy importante es construir confianza y una marca sólida que de verdad transmita confianza no solamente en la página web, sino a través de los productos, el anuncio e incluso en el servicio postventa. Entonces, lo que les quiero enseñar es que lo primero que tienen que hacer es conseguir un nicho de mercado con mucho potencial. Luego, lo que tienen que hacer y ya les di el nicho y que preferencia que sea apasionada, conozcan el mercado, un nicho que tenga productos en AliExpress donde ustedes puedan probar. Ya que si el producto me ha pasado con varios alumnos a los que yo he mentorado que, por ejemplo, ven un nicho que parece que tiene potencial pero a la hora tiene, por ejemplo, como tres productos en AliExpress y si dos no funcionan, bueno, entonces te quedas con uno y si no funciona, ahí queda todo. Entonces, es necesario que tenga una variedad de productos y que esos productos, te recomiendo, que vayas luego de encontrarlos, los compares con los precios de Amazon. Si en Amazon los precios son mucho más baratos o competitivos, es probable que las personas no lo compren en tu tienda y se vayan a Amazon. Otra cosa, nunca compres, nunca trates de vender productos que las personas puedan conseguir muy cerca de ellos. Por ejemplo, si quiero conseguir un producto que es, por ejemplo, una correa para mascotas, eso lo consiguen muy fácilmente, las personas ya lo tienen, no es un producto con mucho potencial o productos simples, por ejemplo, una gorra que no tiene mucho estilo, un polo rojo, sin nada, o sea, que las personas cuando vean tu tienda no lo van a comprar simplemente. Entonces, hay que tener un poco también de sentido común y criterio, pero lo que sí va a sorprender bastante es que si tú logras entrar a un nicho de mercado y conoces a las personas y logras entender sus necesidades, puedes ofrecerles productos. Ahora, al comienzo les comenté que yo logré tráfico gratuito cuando empecé mi tienda. Lo logré a través de grupos de Facebook. Lo que yo hice fue, en esta primera tienda, fue yo hacer una página web y entrar a grupos de Facebook y compartir todo lo que yo tenía, videos, blogs, cosas de intereses. Fui ganando mucha audiencia gratuita o de manera orgánica, tenía videos que se hacían virales solamente por ser compartidos en esos grupos y luego puse productos en esos grupos en mi página. Y las personas ya habían ganado confianza e incluso sin hacer publicidad alguna, entraban a mi página y compraban los artículos que tenía en la tienda. Lo interesante fue que luego con esos artículos, porque tenía instalado el Pixel, pude hacer publicidad enfocada a esas personas apuntando a las conversiones de Pixel. Entonces, si tú quieres ganar dinero con Shopify o hacer dinero haciendo Shopify Dropshipping, te invito a que te suscribas a mi canal porque en este canal te voy a enseñar cómo hacer búsqueda en Facebook, y bueno, cómo hacer buscar un producto ganador, cómo hacer publicidad en Facebook y también cómo tener fuentes de tráfico orgánico, gratuito. Entonces, si quieres ganar dinero con Shopify, te recomiendo que te suscribas, le des click a la campanita, comentes qué quieres aprender y acuérdate, no vendas productos que todo el mundo vende, sino enfócate en un nicho de preferencia apasionado, conócelo y véndele productos que pueden solucionar o que puedan ser de su interés. Gracias y nos vemos en el siguiente video.